Vamos a hablar de economía porque el Banco Central anunció restricciones para la importación de determinados productos, sobre todo para las grandes empresas, y esto va a afectar a la economía. Claro, claro que sí, Andrés, y hay sectores que les afecta un poco más, como es el tema de la venta y la compra de respuestos de automóviles. Es por eso que vamos a tomar contacto con quien es uno de los referentes, porque en la jornada de ayer se vivió un día muy particular. ¿Por qué? Porque cambia el mercado de manera constante a través de esto que vos recién describías. Hola, Esteban Martín, muy buen día. ¿Cómo es la situación en este momento con respecto al sector? Bueno, estamos viviendo un momento de incertidumbre porque realmente, a ciencia cierta, no se sabe cómo va a repercutir todos estos movimientos que está en la implementación nueva que tenemos. Si bien ya lo estamos viviendo ya la falta de insumos para los repuestos nacionales y para la importación directa, ahora se va a acrecentar más. Ayer mismo la dirección general de aduana desplegó un plan, digamos, de control de importaciones y eso todo va haciendo que va entorpeciendo más la entrada de componente o de piezas. Así que bueno, estamos complicados. Realmente lo más grave de todo es la incertidumbre que va creciendo todas estas reglamentaciones y estas disposiciones, sea del Banco Central o sea de la dirección general de aduana. ¿Qué tal, Esteban? Imagino que la incertidumbre es tremenda, por supuesto, porque uno no sabe con qué productos va a contar para tener stock para ofrecer a la venta. ¿Qué alternativas hay, digamos? ¿En qué situación, en qué estado de situación se encuentra uno? Porque uno cuando quiere comprar determinados repuestos para los autos, siempre hay faltante. Hace tiempo que lo venimos hablando a esto. ¿Esto se ha agudizado? Bueno, lentamente cada vez se va agravando el problema porque esto no es inmediato, no es que hoy hay una reglamentación y ya mañana tenemos un problema. Esta incertidumbre que tenemos y esta falta que se va produciendo a medida que se van los controles de importación ha hecho que, por ejemplo, determinadas empresas hayan suspendido la venta de repuestos porque no tienen precio. En realidad no saben a qué precio van a poder importar, si a un dólar oficial o a un dólar, no es cierto alternativo, como es el contado con liqui que se llama, que es la alternativa que se tiene para importar. Pero todo esto va a crear un problema y va a crear una serie de problemas de precio muy graves. Esa situación que usted describe, Esteban, el hecho de que hay determinadas marcas que han suspendido la venta porque no se sabe un precio claro y hay mucha incertidumbre. Aparte de generar falta antes, puede generar incremento en los precios. ¿Cómo se evalúa dentro de unos días cómo usted percibe que va a estar la situación? Mire, en realidad en estas situaciones no se sabe cómo va a reaccionar el mercado. Por un lado, todo necesita, cualquier comercio o cualquier empresa necesita vender para poder subsistir. Pero por otro lado, si no tiene los elementos o no sabe qué precio van a tener sus productos, es un problema. Yo no sé cómo van a reaccionar, pero sí que esto se va a agravar, no hay ninguna duda. Este incertidumbre que estamos hablando va a traer como consecuencia un agravamiento de la situación en cuanto a importaciones. No solo del sector del que estamos hablando, sino de la construcción, de todo tipo de otros sectores que se van a ver perjudicados por toda esta situación. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Allí está planteado Esteban Martín, quien representa la Cámara de Respuestos de Córdoba, la situación del sector por el tema de las trabas a las importaciones. Muchas gracias.